...losamente su olla agarandadola por las dos asas para no derramar los fríjoles cocidos. Cuando llegó al carro, papá tendió las manos para ayudarle con ella. Roberto abrió la puerta posterior del carro y papá puso la olla con mucho cuidado en el piso detrás del asiento. Todos subimos a la canchita, papá suspiró, se limpió el sudor de la frente con las mangas de la camisa. Y dijo con cansancio esto. Mientras nos alejábamos, semejido en nudo en garganta. Y volvi y meri vuestra cochita en la última vez. La llegada apresa. Al final.